A veces pienso que te miento cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es querer A veces creo que he muerto cuando no estás y yo despierto Porque esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia, el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Estoy de un beso cada noche, que tus manos me enamoren Y que lo nuestro beso cada día más Porque somos almas A veces pienso que he vivido más de mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer A veces creo que eres mentira No comentaste en mi vida Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia, el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darle un beso cada día más Es darle un beso cada noche, que tus manos me enamoren Y que lo nuestro que está cada día más Porque somos algo más Y yo sé que no es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es temer ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, la noche, el día y viví, viví La sangre, mis venas, yo vi todo por ti Contigo el mundo no tiene final El tiempo no se nos va a acabar Es algo más que la distancia Y tu dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darle un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro que está cada día más Porque somos algo más Porque somos algo más Eh, 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 eh Porque somos algo más Porque somos algo más Eh, eh, eh Carlerismo ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Eh! ¡Sí!